Como cada año, el segundo domingo de mayo, Denia rinde homenaje a la Mare de Déu desde San Parach. Saliendo de la iglesia de San Antonio con la imagen a hombros, devotos y filigreses acompañaron a la Mare de Déu por las calles de la ciudad. Al pasar por el puerto, los barcos hicieron sonar incansablemente sus bocinas y dos niños comuniantes ofrecieron un detalle floral al monumento del pescador. Continuando con el paso, se llegó frente al puerto, donde sonó el himno de la Mare de Déu y donde los cargos de la falla por rotes ofrecieron un ramo a la Chepeludeta. Aquí fue el momento del primer espectáculo en sustitución del castillo que en otras ocasiones se había disparado. En paso firme y acompañados por la agrupación artística musical de Denia, se continuó por la calle Marqués de Campo, hasta llegar nuevamente a la plaza de San Antonio, donde se sorprendió con un espectáculo de música y color. La Ngare de Déu y samele cubicamente está prodiguo de música. Aquí es el mundo más allá. Laфiación artística musical de Los Pálicos. PGUpanos Katushalí aquí en importa trimestre de música. Aquí hay una que la Iglesia convierta a factored a decirlesinde mozusos por lo ellos mismos. Sí, son del partitumas en sucesor Subrim downstreams de música, ¡Gracias! ¡Gracias!